Hola que tal amigos que nos sintonizan, un gusto estar como siempre con ustedes. Puedo decirles que una persona sabia, sabe darse cuenta de que su salud es lo más valioso que tiene. Hoy está con nosotros el psicólogo Horacio de Anda con un tema muy interesante que es hambre emocional. Les dejo con él. Hola amigos de San Juan TV, es un placer estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy tenemos un tema que se llama el hambre emocional y lo vamos a ver en dos principios. Uno, la alimentación. Lo más importante que tenemos con madres humanos es la alimentación, es nuestra gasolina para funcionar. Y el segundo es cómo nuestras emociones repercuten en lo que comemos todos los días. ¿Sabías que en México tenemos el primer lugar desafortunadamente en obesidad infantil y en tercer lugar en obesidad de adultos después del país de China y Estados Unidos? Pues bueno, estos son datos que primero hay que conocer. De hecho, nuestros primeros años de vida son marcados con la forma en que nuestros padres o tutores nos proveen de ciertos alimentos. Desde pequeños nuestra madre nos da alimentos cuidándonos su presentación, mostrándonos afecto. Es un punto clave en nuestra cultura mexicana la alimentación y cómo nuestros tutores o padres nos dan a dan. Nosotros aprendimos a recorrer a la comida como una forma de tranquilidad y una forma de saciar nuestra hambre. Además, también tiene una relación con las emociones a través de los cuales tenemos que satisfacer nuestras necesidades emocionales. Y hay que tener mucho cuidado con lo que comemos, ya que la alimentación tiene una relación muy estrecha con nuestros circuitos de placer y recompensas a nivel de nuestros pensamientos y nuestro sistema nervioso. Hay evidencia científica de que entre más estrés tengamos o tristeza solemos ir con el alimento más básico o más rápido que tengamos disponible y no siempre suelen ser los más sanos. La psicología nos dice que los alimentos conseguidos de forma inmediata son alimentos que nos dan muy poco valor nutricional. Así es que si nosotros ingerimos estos alimentos, nuestra salud queda a segundo plano. Y esto nos puede volver adictos a alimentos poco nutritivos que no nos servirán. Hay que tener mucho cuidado con los malos hábitos. La terapia es muy buena para darnos cuenta que nuestra alimentación no está siendo adecuada. Un terapeuta lo primero que nos va a preguntar es cómo están nuestros hábitos. En este caso, la comida va muy relacionada con los malos pensamientos y las malas emociones, ya que si no hay una buena nutrición, no hay un buen funcionamiento del cuerpo. La conciencia alimentaria es muy importante, ya que la mayoría de nosotros elegimos lo que comemos de manera inconsciente, en base a lo que tenemos a la mano o a nuestras emociones. Esto es necesario tomar conciencia, ya que está causando que subamos de peso y otras enfermedades relacionadas con eso, y pues no es nada sano. En los alimentos no nutritivos tiene que ver con el control de nuestras emociones, frenar las conductas detalladas. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, que hay que evitar escenarios que nos lleven a arranques de hambre o de conducta. Es frenar esta conducta. Este ejercicio de toma de conciencia no es fácil. Tiene que ejercitarse todos los días y que seamos capaces por completo de tomar decisiones de manera mucho más reflexiva. Esto tiene que ver con el día con día. De esta manera se corta por completo esta impulsividad. Y en conclusión, nuestro estado de ánimo juega un papel muy importante en la cultura de nuestra alimentación. Todo es un proceso. También ten cuidado con estos alimentos emocionales que también se convierten en conductas que a veces definen nuestros malos hábitos. Y lo más importante también es acudir con un especialista, ya que todo esto daña nuestro cuerpo. Siempre un especialista. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Muchas gracias por compartir. Hasta la próxima. Espero que este tema haya sido de su interés. Me despido. Hasta la próxima.